¿Qué es la tarjeta física o digital que las empresas pueden utilizar para otorgar beneficios a sus colaboradores y así mejorar su propuesta de valor? Las empresas usan esto de manera muy dispara y muy distinta. Depende mucho de cuál es la estrategia de beneficios de recursos humanos que tenga la compañía. Hay compañías que directamente dan un monto igual a todos los empleados por mes. Hay empresas que solo dan un rubro u otro rubro. Hay empresas que lo usan puntualmente como vuelta al cole. Lo que tiene es que nosotros le ofrecemos una solución simple a la PyME. La PyME hoy en día ofreta muchas particularidades y por ahí no tiene personas dedicadas en beneficios, sino que es una persona que hace todo. Entonces lo que nosotros le ofrecemos es una solución fácil, simple de implementar, que le genere valor a sus colaboradores y que ellos puedan fácilmente percibir un beneficio. Entonces, atrás de todo eso, encima, nosotros le brindamos mucha información sobre usos y costumbres de sus colaboradores, con lo cual le proveemos información y le hacemos la vida mucho más fácil. Que esto no sea una preocupación o un desafío para ellos, sino que sea algo muy fácil de implementar. Tenemos unos 30.000 usuarios activos y esto es importante porque son 30.000 usuarios que todas las semanas utilizan el producto, no es una vez por mes o una vez cada seis meses. Y nosotros estamos hoy transaccionando, el mes pasado transaccionamos 650 millones de pesos por mes. Nosotros tenemos todos los rubros y lo interesante de esto es que la empresa pueda elegir cuál va a ser el rubro particular o general que le va a permitir usar al colaborador. Nosotros parametrizamos los rubros a medida. Entonces, hay dos beneficios acá. El primero que la empresa elige el beneficio que le quiere dar y después el colaborador elige en qué gastarlo. Porque al ser una tarjeta bajo Red Visa, yo te puedo dar un rubro, pero después de todo ese rubro podés elegir el comercio que vos quieras. Entonces, ahí hay un gran valor. La comisión nuestra es un porcentaje que va, ronda más o menos el 5% de lo que las empresas dispersan en las tarjetas o el monto que las empresas asqueritan en las tarjetas. Ese es nuestro modelo y así trabajamos con todos nuestros clientes. ¿Cuáles son los próximos pasos de Nubi? ¿Los próximos pasos y a qué aspiramos? Los próximos pasos de Nubi es seguir escalando el producto, particularmente el producto de recursos humanos, este que estábamos hablando. Estamos con un producto nuevo que es una tarjeta corporativa que le va a permitir a las empresas que no quieren darle a los empleados una tarjeta de crédito corporativa, poder dar una tarjeta prepaga y encima decir, bueno, vos tenés que viajar, yo te doy esa tarjeta corporativa que la podés usar solo la semana que viene y solo en hoteles, por ejemplo. Y el año que viene, si todo sale como esperamos, también parte de nuestro plan es incipientemente empezar a salir del país. Nubi Nubi